La parroquia criptanense finaliza este fin de semana las actividades previstas para conmemorar la denominada Semana de la Parroquia. Tras unos días intensos de actos, fundamentalmente religiosos y formativos, las últimas jornadas serán más lúdicas, pero sin dejar atrás la convivencia. Así, esta tarde, a partir de las 5, en el centro parroquial, se desarrollará una escape room para chicos y chicas de entre 10 y 14 años, sumándose a partir de las 7 de la tarde una gincana para edades más avanzadas, que tendrá lugar en la Plaza Mayor, y desde las 9 de la noche otro escape room ya para todas las edades. Y ya el domingo, 16 de abril, tendrán lugar dos peregrinaciones desde los santuarios patronales, saliendo a las 10 de la mañana los grupos que lo harán desde el Cristo de Villajos, y a las 10 y media aquellos que peregrinen desde la Virgen de Criptana, estimándose la llegada sobre las 11 y media de la mañana y entrando todos juntos a la Plaza Mayor, lugar donde se desarrollará la Eucaristía de Clausura de la Semana de la Parroquia a partir de las 12 del mediodía. A continuación y en ese mismo lugar habrá una comida compartida por todos los asistentes, que podrán disfrutar finalmente de actuaciones musicales amenizadas por el grupo Lo que diga Luisa y después por DJ Herencia.